Ha llegado el libro de arte de Dark Souls y todos sus diseños El único problema es que puede que brille un poco, ¿vale? Está pan dura, se supone, lo que pasa es que esto se puede romper Pero mola un montón porque tiene la textura diferente Esto por ejemplo es plástico, pero esto es como, no terciopelo, pero casi como de tela Esto igual tiene un efecto raro, no sé, muy chulo Brilla mucho, tiene efectos Luego por dentro, ¿vale? Lo acabo de mirar todo, tiene 128 páginas O sea, es un poco más fino de lo que me esperaba Pero tiene todo, o sea, lo cual está guay, se divide en tres partes La primera parte son diseños de arte en general Vale, es que con la luz y tal se dislumbró un poco Pero está donde empezamos, el primer combate, solo que han puesto un demonio de Tauro en vez de al otro Esto es un lugar cualquiera Y esto por ejemplo es... no se aprecia Pero esto es... es que no me acuerdo su nombre, pero es un boss secreto Anor Londo La zona donde combatimos con Sif y... y donde está el cuerpo de Artorias No me acuerdo bien Hay cosas que no me acuerdo, ¿vale? La biblioteca de Seth, del duque Seth La biblioteca desde lejos Esto no me acuerdo, ¿eh? Me suena más a... Me suena más... A lo que viene siendo Dark Souls 2 Pero... Ni idea, ¿eh? O sea, es que estoy... Estoy todo confuso ¿Puede ser que sea el sueño? Sí Es el sueño ese de Aramis o Ariamis El cuadro cuando entras, el final del juego Oh my god Este es el dragón Bueno, el wyvern Porque no es un dragón, es un wyvern El que sale en el ponte Escupe fuego Este es el que es un dragón Pero muerto Está como mumificado Y bueno, Tatak y tal Este es Seth, el descamado Y la princesa Ahora más sale el nombre Es que ya no me acuerdo de la mayoría de cosas Y luego en materiales de diseño Aquí es donde salen Tanto bosses, enemigos, escenarios Por ejemplo, war material Son los materiales que usaron para cada zona Por ejemplo, hay un esquema Para... El Firelink Shiren Que es el lugar donde conecta con todos los puntos Vale, y a todos los que vayáis salvando por ahí en general van a esa zona Un Dead Parties La catedral Que es muy simbólica también Cada nivel Es que si me ve el puto reflejo Que me acabo de levantar, ¿vale? Y estoy en casa y me acaban de llegar Aquí tenemos Anor Londo Anor Londo Anor Londo y Anor Londo De Duque, los archivos del Duque Esto es King of the First Flame Que es unos edificios que están en la mierda ¿Vale? Todo escuro y lleno de ceniza Luego ya vamos a NPC materiales Y diferentes NPCs Crash Fallon Warrior Este es... Egg Burrender No me acuerdo... Ah, puede ser que fuera el que está con... Con la hermana de Clash Parasitual Walker Hogger Undead Merchant Healing Hunt No sé quién Que no me acuerdo quién es No me suena Dark Moon Knight Knight Test La serpiente esta Esta sí es... Framp Es importante Siva of the East Quizá fuera un NPC invocable Oswald of Karim Que me suena más El Caballero de la Cebolla Que no hice toda su... Toda su misión secundaria Porque fue la primera vez que he pasado el juego Cuando me lo pase por segunda vez Intentaré hacerle Si no, la rearé otra vez André El herrero El otro herrero Vamos De Blasmith Doom Hall of Zena Creo que era invocable O que te atacaba Big Hat Logan El gran mago Logan Tiene una gran historia Y... Muy importante para aprender hechidos De Asmaiden Anastasia of Astora Que también un NPC secundario Duquesa de Oazile Que no he hecho la DLC Así que no la he conocido O sea, no la he terminado Witch Beatrice Más de lo mismo Porque no me suena O... No, me suena que era invocable Me suena, sí, sí Kelana of Ithelith Daughter of Chaos Kelana estará muerta porque era la diosa Y se divide en varias hijas Y mutan cuando hace el experimento y tal Kirk Knight of Thorns Este me atacó Y hay una armadura que es así Knight Lightrick of Karim Otro hijo de puta Habel la roca Madre mía, eh Para vencer a Habel Tuve que utilizar un truquito Black Iron Tarkus Una armadura súper pesada Pero súper eficaz Castrol King Otro que te ataca Paladín Leroid Otros gilipollas que te ataca Y luego tenemos a los bosses Tenemos al primero Asylum Demon Taurus Demon Enfócame Muy bien No sé, cositas aquí Este lo he comprado en Ebay Porque lo compré en Amazon Y me lo revocaron Nos retiraron Capra Demon Este me costó mucho Y bueno, y me cuesta O sea, es un combate Jodido Gapping Dragon Este es muy fácil Este combate Luego tenemos a Kelag Que en la partida plus Me queda por ella Es un poco jodida Este boss La verdad Son bosses de inflexión Cuando Vences a las gárgolas Y a estas Cumples un objetivo del juego Por lo cual Tienen que ser difíciles Y sí, este es difícil Además No puedo invocar A quien podía invocar Porque se ve que tenía que hacer algo Y como no hice ese algo Porque he ido súper rápido Para ir pasándome el juego rápido Para llegar A Sif Porque tengo que matarlo Que ganó su alma Y Hacerme Un escudo El escudo de Artor Y es con el alma de Sif Y vencer a A Ornstein Pero al revés Matando primero al gordo Y luego a Ornstein Para conseguir su alma Y hacer su lanza Es mi objetivo Para poder así Ir al final Vencer más fácilmente A Artorias Y pasarme la DLC Este es el hermano De Kelag Que se corrompió Y se convirtió en Eston Tiene truco Para vencerlo Este es el Demone de cien pies Que también a mí me costó Hay gente que dice Que es fácil Pues bueno The Bed of Chaos Que es fácil Pero a ver si llega hasta ella Se puede tirar y matar Las Las dos gárgolas De Gárgolas 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 de Belfry El golem de hierro Este es fácil Bueno a mí No me costó mucho Las hojas son muy finas El asesino De dragones Orstein Schmog 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 Guardia real No Ejecutor Windolin Que era el nombre Que no me salía antes Que es El hijo De De Gwyn Que se hace pasar por chica O sea Le gusta ser chica Y protege Con una ilusión A lo que es Anor Londo Seth Del Descamado Greyflornito Moonlight Butterfly ¿Eso qué coño es? Ah Pingüel Es que la enfoca No enfoca Vale Lo siento Pingüel El pavo ese Es súper fácil Los Putos Cuatro Reyes Que me costaron Lo mío Y esa zona También es jodida Nuevo Londo Ancien Dragon Es de la DLC Así que aún no he llegado Que Bueno Creo que es el de la DLC Este es del Oasis Del cuadro pintado De Ariamis Crossbred Priscilla Es opcional Matarla ¿Eh? Monster Materials Diferentes Undead Zombies El caballero Ese Berger Knight Este es el carnicero ¿Puede ser? Sí Que es un tipo Tototocho Y tal Que sale solo Un par de veces Estos son los gigantes De la zona Infestada Que es hijo de puta El jabalí Súper brutal Es que Mierda De la luz Así mejor Eso son los lagartos De cristal Eso son la mierda Que hay en las En las cloacas Supongo Lo que cae del techo Este diseño Este diseño No me suena Chaos Eater Será de la DLC Este sí Los gusanos Que hay en el infierno Chaos Bug Chaos Mierda Eso sí que me suena más Esos son los que invocan A los A los Que resucitan A ver 76 80 Tío Que se han juntado Las Las páginas Los Los soldados serpiente Los mimos Madre mía Mímicos Estos cabrones Los Titanite Demons Esclavos Gigantes Ah vale Vale Ya se por eso La guardia real Sabes Los demonios Estos voladores Que dan toda la grima Los espadachines Asesinos Masa of souls Ah vale Si La masa es De De sombras Esa rara Si no me acuerdo Ah Puede ser el mago El mago Hijoputa Los de cristal Y luego Ya llegamos A la parte del tronco Que bajamos Los diferentes enemigos Que hay Las setas boxeadoras Hijas de puta Y los gatos Que son los enemigos Más jodidos Que hay en el juego Sin ser Y los trends Demonic Foliage Demonic Foliage Y el gato Se llama Gianceline Luego en cuanto Los caballeros Negros Y luego El equipamiento Que hay equipamiento Por clase Hunter Elite Knight Knight Bandit Firomántico Será Y Sorcerer De si no se que Y luego Diferentes armas Que conseguimos No esta la espada De dragón Esta la de Kelag Porque con Almas de bosses Puedes hacer armas Y no esta la de Kelag Esta la de Ornstein La lanza de Ornstein Como veis aquí Un arco especial Una guadaña Un mazo de este Un escudo La espada de artorias Que me la hice No me gustó nada Prefiero las katanas Me hice katanas Al final Y hay katanas Muy chulas Ballestas La espada De Wyn Pero Son muy lentas Para mi gusto Prefiero Las katanas Tengo una katana eléctrica Una nodachi Mucho mejor Diferentes vestidos Y Y esto es material Que no usaron ¿Vale? Como una torre enorme Diferentes ruinas Artorias Un artorio Samuráis Y esos personajes Un lagarto Y aquí tenemos Un mapa De lo que es el juego Aquí estamos En el bonfire Empiezas aquí Y tú vas Por aquí Por el burgo De los no muertos Hasta el final Subes al puente A la muralla Donde está El demonio de Tauro Vas por aquí Aquí es el dragón Tienes que bajar Por aquí Por aquí Y sales por aquí Hasta el charge Y aquí está el herrero Aquí el castillo Y luego ya Sigue por allá Aquí está el bosque Pero no está entero Y ya está Luego hay una entrevista Con Hideo Hidetaka Miyazaki Que flipas Con ella de largo Y ya está chicos Hasta aquí El libro de arte De Dark Souls Tres Tres Oh ¡Gracias!